...Arte, pasión y bravura... ...se dan cita en Cejín con motivo de las primeras jornadas taurinas de la localidad. Los días 26, 27 y 28... ...El Mundo del Toro será el protagonista en Cejín... ...con charlas, concursos, conciertos, exposiciones... ...como colofón a las jornadas... ...la Plaza del Castillo acogerá la edición del Mercadillo Artesanal El Mesoncico... ...dedicado al Mundo del Toro que contará con puestos de artesanía taurina... ...además, veremos cómo entrenan los alumnos de la Escuela de Tauromaquia... ...de la región de Murcia. Los días 26, 27 y 28... ...ven a disfrutar de las primeras jornadas taurinas de Cejín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!